Llegó el verano a los C-Town Supermarkets de Allentown y Bethlehem con Pechuga sin hueso, 1.59 la libra Costillas de cerdo, 2.29 la libra Chivo, 2.59 la libra Habichuelas Goya, 6 por 4 dólares Azúcar Dominó, 4 por 9.96 Gineos verdes, 3 libras, 97 centavos Spaghetti con albóndiga, 5 por 4 Arroz rico, 20 libras, 8.99 Aceite Crassdale, 2 por 9 Y en los C-Town Supermarkets, horneamos pan y bizcochos diariamente Cambio de cheques gratis y te recogemos y te llevamos gratis ¡Gracias!